¿Estás muy contento en Bolonia, Charles? Yo sí, sí, me gusta mucho. ¿Cuántos años acá? Desde el 14. Sí, sí, porque antes estábamos en Al-Haviv, en Israel. Ah, en Israel. Y antes en la Liga, en Letonia. ¿Letonia? Letonia, sí, sí, en el norte de la Liga. Y antes estábamos aquí, en la ciudad de la Campania. Ha sido un viajero consumado. Sí, sí. La más corta ruta es Vía Porta Nova. Y aquí hay otro arco común. Sí, es solamente pietones por pietones, para pietones. Derecho. Esto es Vía Porta Maggiore. Otras cosas muy interesantes son todo el centro, todo esto hay. Pero si queréis, cuando siete aquí, antes de ir por el centro, puede visitar, ver un poquito de esta, Piazza San Francesco. Una catedral gótica italiana, gótico bolognese, que es muy diferente de gótico en Toscana. No es blanco y negro, es con matones, rojo, pero es gótico. Soy músico, sobre todo. Tengo un método para enseñarle inglés a través, por las líneas, ¿no? Damping on the ground, jumping, jumping, jumping round and round. Miquel es nuestro director. Miquel es nuestro director. Miquel es nuestro director. Es un trabajo universal que trasciende las paredes entre la gente, porque se entiende, no importa, la música es universal y por eso tiene un desempeño, un papel muy importante para mí, de unir a la gente. Es la cosa siempre, los que creen sobre la estrella, que posé la voz, la voz, la voz, la voz, ça volé bien, Richelieu, la voz, La bohème Et nous avions Justo Jeudi Souvent il m'arrivait Devant mon chavalet De passer tes nuits ploches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein De galgo de longe Et c'est dès qu'au matin Qu'on s'assoye en fin Devant un cafètre Et puis c'est Ma vie Falle dire que l'on sait Mais qu'on est La vie La bohème La bohème Ça voulait dire Mon amour La bohème La bohème La bohème La bohème Et nous vivions La bohème La bohème La bohème La bohème Comme un rasel de gens Je vais faire un tour à mon océan Un trinceau Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les roues Pour qu'on vous imaginez On a notre escalier Je vois l'atelier Donc plus rien Ne subsiste Dans son double décor Mon amour Somme triste Et les lilas Sa voix La bohème La bohème La bohème La bohème La bohème La bohème Et ça ne veut rien Le dire De tout C'est un film Les dogues Les dwellers Estamos ensayando, es la primera vez que lo tocó, pero maldífico. La ciudad donde nací, para mí siempre representa una gran ciudad, una de arte y de belleza. La ciudad donde nací, para mí siempre representa una gran ciudad, una de arte y de belleza. La ciudad donde nací, para mí siempre representa una gran ciudad, una de arte y de belleza. Un agradecimiento particular a Ilari Voice, a nuestra vocalist. Un agradecimiento para ella. Gracias Ilari, gracias a todos. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.